¡Susabi! ¡Dale, Leider! ¡Ale, Leider! ¡Mucho, Javi! ¡Ale, ale, dale! ¡Puedes ir a la discoteca! ¡Ey, ey, ey! ¡Solo, solo! ¡Ey, ey, solo! ¡Solo, solo! ¡Ey, ey! ¡Está ra homen! ¡Ey, ey, solo! ¡Ey, solo! ¡Ey! ¡Solo, solo! ¡Señor, solo! ¡Ey,級! ¡Ey, posible! ¡Ay,級, mega, pencil! ¡Hooliado! 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 ¡Home. ¡Hooliado! ¡PORQUE! ¡Dale! ¡Dale por mí! ¡Dale! ¡Dale! ¡La discoteca! ¡Dale! 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 ¡Costies, greater! ¡Vale, dale, dale! David, 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 David ¡Oh! ¡Mira nomás! Vamos a tener que salir de la espina ¡Mira! 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 ¡Es chup! ¡Eh, William, William! ¡Mira mi chup! ¡Oh! ¡Es chup! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!